Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y este es el episodio 89 de Podcast Agricultura. El día de hoy es miércoles 1 de julio del 2020 y te tengo una entrevista con Ramiro Andrade, especialista en floricultura en la zona de Villaguerrero. Antes de pasar al audio, debo comentar que, por algunos problemas técnicos que tuve durante la grabación, tuve que cortar las últimas dos preguntas que le hice a Ramiro, básicamente porque no grabé mi audio, mi micrófono lo tenía apagado y no recuerdo exactamente qué le pregunté en este momento para hacer, digamos, la sobregrabación, aunque pues Ramiro dio las respuestas, considero que lo mejor es dejar hasta donde la entrevista llegó de manera adecuada. Recuerdo que eran dos últimas preguntas, sin embargo, pues las dejaremos para otra ocasión. Una vez hecho el disclaimer, pues vamos al audio con Ramiro Andrade, a quien aprovecho para agradecer por su tiempo, por su disposición y pues ojalá más adelante nos siga apoyando con más entrevistas. Hola Ramiro, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista para Podcast Agricultura. El día de hoy vamos a hablar sobre floricultura, pero antes de eso, para quien no te conozca, ¿quién es Ramiro Andrade? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, un placer estar contigo. Pues soy Ramiro Andrade, ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2014. Y actualmente pues estamos laborando en el ámbito de la floricultura en el municipio de Villeguerrero, Estado de México. Ok, muy bien. Si tengo bien entendido, ese municipio es el principal en cuestión florícola en México, ¿verdad? Así es, correcto. La capital de la flor en México, como le decimos los de por acá. Ok, muy bien. Bueno, pues Ramiro, tengo que comenzar con la pregunta obligada y es, ¿esta crisis del COVID, cómo le ha pegado a la floricultura nacional? Bastante, bastante. A nivel nacional no tendría un panorama como tal, pero a nivel regional, pues digamos que estamos hablando de pérdidas casi totales, no es como arriba de un 80, 85%, puesto que los productores ya vienen planeando desde enero, febrero, toda la producción para mayo. Pequeños productores inclusive sacan créditos para sacar sus cosechas y, pues desafortunadamente, esta pandemia les dio en donde más le duele, ¿no? Puesto que la flor fue uno de los productos agrícolas que más se devuelvo. O sea, paquetes florales de dos docenas que se vendían, estoy diciendo en mayo, entre los 200, 250 pesos, se estaban vendiendo por 50, 60 pesos. O sea, ya ni sacabas lo del empaque. O sea, ya literal te vendían las rosas casi, casi que directo del invernadero. No, no, no te dejaba ni siquiera para la liga o para el papel con el cual lo envolvías. Una tristeza, la verdad. Sí, me imagino que sí, pues debe ser la situación nacional, dado que si esa es la situación regional ahí en Villaguerrero, pues estamos hablando de que eso, pues es el mismo caso en todo el país, ¿no? Este, desde tu punto de vista, ¿cuándo se va a recuperar el sector de la floricultura? ¿Hasta el siguiente año que vuelvan otra vez las ventas, digamos? Mira, yo me atrevería a decir que sí, si no es que hasta año y medio. Te voy a explicar por qué. Desafortunadamente, la floricultura tiene picos muy marcados. Empezamos el año con producción de febrero, o el Día del Amor y la Amistad, Valentino, como le quieran llamar. Sí. Seguimos en producción de Madres, que comienza la última semana de abril, primera de mayo, que es la fuerte. Y pues, digamos que después de esas venían picos muy bajos o picos medios, pero uno fuerte era, por ejemplo, ahorita Clausuras, que desafortunadamente con todo esto, pues no hay, tampoco va a haber una venta como tal. Ok. Y después vendría Día de Muertos, que básicamente son, pues, no es muy poca, va hacia más flores como los polares, brisantemos. Y al final del año, diciembre, muy poco para Navidad, casi flores blancos. Y, pues, lo que le llaman para la producción de Guadalupe, ¿no? Para la origen de Guadalupe. ¿Por qué digo un año? Pues porque, como te repito, no vamos a tener clausuras. Pues yo creo que, como continúa el panorama, no creo que para octubre, noviembre salgamos de esta crisis, por así decirlo, y tendríamos que esperar, digamos, que el panorama mejore, ya sea a finales de año, pensando en un valentino. Y eso, pues, digamos, es un futuro alentador, ¿no? Porque, pues, nos podemos recorrer hasta mayo nuevamente. Vaya. Este, ¿cómo le están haciendo actualmente los floricultores para, pues, salir de esta crisis? ¿El gobierno pone algún tipo de apoyo? ¿O cómo se le hace? Porque, pues, me imagino que con los precios que mencionas, pues, si no sacas ni los costos de producción, entonces está complicado el asunto, ¿no? Demasiado, demasiado, te diría. Bueno, pues, mira, con pequeños productores tengo escaso acercamiento, pero por los conocimientos o lo que nos han dado a conocer esto, por ejemplo, los empleados, pues, se hablan de los estos microcríbitos que están dando, pues, han recurrido a solicitar a algunos para que, pues, por lo pronto, empezarse a capitalizar, porque, pues, te repito, las pérdidas en mayo fueron devastadoras. O sea, el panorama en la central de abastos de Villeguerrero de verdad que era muy desalentador ver tanta flor que se tiraba, tanta flor que, pues, que no, por precio incluso ni se cortaba. Y, pues, yo creo que lo mejor que están haciendo ellos es trabajar y enfocarse en lo que viene. O sea, tener todavía la esperanza de que, pues, ya que Cláusulas no hubo, enfocarse a producción de Día de Mores. Mira, la, digamos, el ornamental dominante o el número uno es la rosa, sin lugar a dudas. Después, pues, entraríamos con Gerbera, Nostromedia, Orientales, bueno, que son Lilies Orientales, Lilies Asiáticos, Iris, López de Corte, pues, que le llaman follaje, pues, ya presentemos, Aster, Solidaster, Solidago. Peces que se utilizan más como para complementar o darle este cuerpo y forma a los distintos arreglos o buques florales. Así es. Mira, hablar de programaciones, te voy a abordar el caso específico de Rosa. Digamos que la producción de un pinch o de una poda de programación en Rosa, estamos hablando que son de 10 a 11 semanas. Depende igual la variedad. Hay variedades que se tardan entre 75 y 80 días, inclusive 85, y hay variedades que son muy precoces que te pueden estar arreglando del corte pinch de 55, 60 días. Depende de variedad y depende también del clima. Las programaciones se inician, hablando de Rosa, repito, para una producción en febrero, pues, las estamos iniciando, digamos, en la semana próxima, al Día de Muertos. Pasando el Día de Muertos, pues, tú sacas la cuenta, la producción tiene que estar sacando aproximadamente los primeros días de febrero y de ahí le restas los 70 días. Te repito, depende de la variedad y de las condiciones climáticas. Generalmente, como técnicos, les estamos dando 75, 80 días por medio, 11 semanas, pues, porque noviembre, diciembre, enero, pues, son meses muy fríos y, pues, al hacer corte pinch, en condiciones óptimas, 25 grados centígrados, más o menos, 2 grados, un corte pinch te puede estar dando de 2 a 3 tallos florales. Entonces, digamos, en meses como marzo, abril, mayo, junio, que tenemos temperaturas favorables, que tenemos condiciones de humedad, digamos, aceptables, pero ya en noviembre, diciembre, enero, pues, ya la temperatura baja, son noches más frías y, pues, tienes que guardar calor. Entonces, por eso sí se hacen las cuentas. Entonces, empezamos a programar desde noviembre, segunda, prácticamente finales de la primera semana de noviembre, con las variedades más lentas o duras, como le llaman los productores, y así ya cerramos más o menos entre 15 y 17 de noviembre. Te repito, depende de la zona, depende del clima, depende de la variedad. Ok, muy bien. Y, pues, de ahí ya, de ahí, pues, labores en manejo de plagas, manejo de cortinas, manejo de temperaturas, manejo de humedades, todo un proceso. Ok, me empiezan a surgir varias dudas. La primera de ellas es, ahí en Villaguerrero, ¿qué estructura de protección utilizan? ¿Utilizan invernaderos, mallas, sombra, o es, digamos, a cielo abierto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, Villaguerrero es cosmopolita, por así llamarlo. Tenemos de todas las estructuras. Te puedo decir que hay productores altamente tecnificados, invernaderos con control de apertura de ventilas, apertura de cortinas, calefacción. O sea, invernaderos realmente sofisticados. Ajá. Pero también hay pequeños productores que solamente tienen lo que le llaman ellos tapaditos, que no son más que microtúneles, o incluso estructuras menores a los microtúneles, porque realmente es un, un, dos postes que delimitan una nave de aproximadamente cinco, cinco metros y medio de largo, dos postes con una, una varilla, un narcotipo de varilla y pues el plástico encima, no más. O sea, los productores son un, son muy capaces para sacar producciones con infraestructuras, digamos, muy desfavorables para, para el cultivo. Eso es lo que realmente a mí me, me asombra. Si tú me lo preguntas, a mí son muy pocos los productores altamente tecnificados. Realmente estamos hablando de asociación de productores o empresas realmente consolidadas y en su mayoría son, son pequeños productores con estructuras básicas, invernaderos, con portinas móviles, con ventilas también móviles y, digamos, le seguirían los, muy pequeños productores con los, con los tapados o con los tapaditos que ellos le llaman. Pero no son más que microtúneles. Ajá. Pero, pero por ejemplo, los agricultores que tienen invernaderos altamente tecnologizados, ¿sí sacan un rendimiento, digamos, muy superior para pagar esos costos? Claro, 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 por supuesto, pero, o sea, te estoy hablando de dos, dos empresas, dos grandes empresas. Ajá. No sé, no sé si pueda decir los nombres. Adelante, aquí no hay ninguna. Bueno, te estoy hablando de Foxflore, que es donde yo hablo, de donde yo trabajo, Foxflore allí en Villegra y Chiltepec, que ya son dos monstruos de la floricultura a nivel nacional, ¿no? Pero solo, pues, te estoy, sí, te escucho. Perdón, solo para darnos una idea, por ejemplo, dime un rendimiento promedio de alguien que tenga una tecnología básica, como estos tapaditos, y un rendimiento como ya con una estructura más, con más tecnología. Ok, te lo pongo en contexto. Estamos hablando de, por metros cuadrados, yo te estoy dando a entender que un pequeño productor con las limitantes o con las carencias técnicas o con la estructura está sacando alrededor de unos siete a ocho paquetes de rosa, es decir, siete a ocho decenas de rosa, docenas, perdón, ¿sí? Las producciones altamente tecnificadas, te estoy hablando que le doblan prácticamente, o sea, es el doble, si no es que el triple. ¿Siete a ocho docenas de rosas por metro cuadrado? por una nave de cinco punto cinco por treinta metros de largo, que serían quince metros para prox, ¿no? Ah, ok, ya, ya, ya. Ciento cincuenta metros cuadrados, ciento cincuenta metros cuadrados. sí. Ah, ok. Ciento cincuenta metros. Entonces repetimos, ciento cincuenta metros cuadrados de siete a ocho decenas en pequeños productores no tecnificados y estamos hablando del doble en altamente tecnificados. Ok, muy bien, voy entendiendo. Tú como asesor técnico de floricultura, cuéntame cómo se le hace para llevar, digamos, tantos tipos, el manejo de tantos tipos de flores distintas o cada productor se enfoca en una flor, no sé cómo funciona ahí porque me manejo, me imagino que si, pues maneja ya cinco, seis flores, ya es condiciones climáticas distintas, plagas distintas. ¿Qué me puedes comentar en este sentido? Mira, sí es, sí es algo complejo puesto que hay, te hablo de los productores en una misma, digamos, en una hectárea se pueden tener alrededor de diez a doce paridades de rosa. Son diez a doce fenotipos de plantas que responden a distintos manejos. Es realmente muy complejo. Donde yo estoy, te hablo que son superficies que solamente cuentan con una variedad de rosa, entonces es más fácil el manejo. No es tan complejo, no es tan limitado. Ok. Hablando de rosa nuevamente, con los factores que tienes que jugar, temperatura, número uno, humedades, número dos. Teniendo un buen manejo de temperaturas y de humedades, digamos que ya pasaste al siguiente nivel que es manejo de plagas y enfermedades. Pues aquí debes de conocer cómo te ataca a tu enemigo, por dónde te entra. Pero te repito, si tú le das condiciones a tu enemigo con altas temperaturas, con altas humedades, pues ahí es donde aplica nuestra pericia o nuestra habilidad como técnicos. O no sé si seas más específico en tu pregunta. Ok, no, sí, ya voy entendiendo. Me queda la duda, ¿por qué algunos productores meten una sola variedad de rosas y por qué hay quien mete, como dijiste, diez o más variedades que ganan ellos al tener esa, digamos, esos distintos variedades si cada una se maneja, digamos, de forma distinta? Mira, realmente lo hacen por cuestiones de mercado. Las personas que te digo que tienen más de una variedad en un invernadero que prácticamente son el 80, 90% de los productores de flores, de rosas en Villa Guerrero, lo hacen por mercado. Porque realmente tienen una o dos invernaderos y tienen que tener diversidad para armar sus paquetes o muchas veces lo toman la decisión con base a lo que los consumidores le están demandando. Donde yo estoy es así puesto que es más superficie, son más invernaderos, tienes mayor área de producción, entonces puedes tener un mejor control. Entonces, además de que los estándares de calidad son más exigentes respecto a los productores. Pero en sí, la respuesta sería por las condiciones de mercado y por aprovechar la superficie que tienen. Estas variedades de las que me habla son variedades públicas, libres de pago de regalías o provienen de alguna empresa. Ese es otro gran detalle que tenemos como floricultores. Los pequeños productores y perdón que lo simplifique así, generalmente son variedades que no son de dominio público y que tienen que pagar regalías o derechos de obtentor, pero que se hacen que se hace su propagación a través de o sea de contrabando por así decirlo, o sea, corriendo el riesgo de que la empresa obtentora llegue y se notifique que está haciendo uso ilícito de su variedad y pues tristemente les echen para abajo toda su producción porque ha habido casos, por ejemplo, Gerbera, Rosa, que han sido notificados y los productores se enojan porque ellos piensan que me la vende el compadre, no pasa nada y ya después los temas legales realmente están fuertísimos, fuertísimos. Me imagino que sí. De estas variedades de rosa que indicas, ¿cuáles son las principales que nos puedas mencionar para ir poniendo en contexto? Claro, mira, en rojos puedo hablar de variedades como Freedom, como Samurai, que son las de mayor demanda en mercado, en colores amarillos está Yellow Bikini, está la Latin Lady, en colores rosados la Topaz, la Pink Floyd, en colores anaranjados Rockstar es muy dominante, en colores blancos la Proud, en colores cremas o cremosos la Mondial, o sea, son, es un catálogo inmenso de colores que pues, o sea, son extras, son muy, son muchos en pocas palabras. Sí, es lo que veo, y las variedades que digamos están registradas o tienen derechos de obtentor, ¿a qué empresa o a qué organización se le compran? ¿Es algo, digamos, de otro país o es aquí nacional? No, son ecuatorianas o colombianas, no, te debo el nombre de los Breeders, pero pues, Continental o demás, te debo los nombres de los Breeders, pero sí son, son generalmente flores o empresas florícolas colombianas o ecuatorianas, muy pocas holandesas. ¿No hay alguna institución en México que desarrolle variedades para floricultura? Que, bueno, que yo tenga el conocimiento en rosas, me parece que no, quiero pensar que Chapingo, Colpozo, o este, incluso mi Fabio esté haciendo por ahí sus investigaciones, pero la verdad desconozco ese rubro de los obtentores o de las mezclas parentales, desconozco, te debo el dato. Ok, cada, cada cuando se introduce una nueva variedad al mercado o estas variedades que acabas de mencionar ya tienen muchos años de desarrollo comercial. Mira, hay variedades que por ejemplo te hablo en un caso de una blanca, Polar Star es una variedad muy vieja, pero que a los productores les gusta mucho porque tiene buen tamaño de cabeza o buen tamaño de botón, el número de pétalos es muy grande y que ha prevalecido últimamente pues por distintos problemas sanitarios como un peronós pura o cenicillaje, se ha ido cambiando poco a poco por una variedad que se llama Proud, parece ser que Polar Star ya es de dominio público, pero Proud por ejemplo Samurai también es una variedad digamos relativamente vieja, pero que todavía sigue consolidándose en el mercado, cuando surgen nuevas variedades pues es con base a la oferta y demanda que vean los productores, si ellos ven que les están pidiendo una variedad en rojo que tiene mayor número de pétalos, que les dura más días en florero, que tiene un tallo más rígido, que está más grueso su tallo, pues es con base a la oferta y demanda y pues igual las casas de obtentoras o los breeders pues también están con base a eso, ¿no? Y pues a la oferta, a la demanda y a las cuestiones de mejoramiento genético con base a las plagas en términos de enfermedades, tolerancia sencilla, tolerancia a peronóspera, tolerancia a agotritis y así es Ok, digamos Villaguerrero como zona de producción, ¿qué zona, qué otra zona del país tendría como rival, como competencia en ventas o no existe algo como eso? Mira, en zonas estoy hablando de Cuatepec, Villaguerrero y Tenancingo, son los tres municipios que se dedican a flores de corte, principalmente rosa, orientales, asiáticos, astromerias, gerberas, digamos, esa es la gama florícola, pero básicamente son flores de corte, la parte de Morelos se dedica más a producción de flores, pero en la setería, en Atlixco Puebla, sí, son las cachorras, en Atlixco Puebla, pero en sí, en flores de corte, digamos que no encuentro algún factor de competencia en el mercado, repito, en flores de corte, si ha tomado un poquito de relevancia a producciones por ejemplo en Atlixco o en esa zona de Puebla, que sí ya van tan fuerte con la producción de rosas, incluso en Jalisco, también ya sé de compañeros que están por allá en la rosa. Ok, yo me imaginaría al tratarse de flores de corte que no es algo digamos comestible, que el manejo de plagas y enfermedades es más sencillo porque puede digamos aplicar mayores dosis, ¿es esto cierto o no? No, te voy a decir porque cuando tú hablas de flores estás hablando efectivamente no de un alimento, pero estás hablando de un alimento del alma románticamente hablando, porque lo que tú estás vendiendo como producto final es la estética en sí, la presentación, la belleza de la flor, ¿sí me explico? Sí. Entonces, el manejo de plagas y enfermedades es sumamente minucioso, sumamente estricto porque, repito, lo que tú estás vendiendo es calidad, estás vendiendo belleza, estás vendiendo estética. Ok, ¿cuáles son las principales plagas y enfermedades? O sea, aquellas que tú recuerdes que realmente han acabado, digamos, con producciones. Mira, este, por ejemplo, depende de las condiciones ambientales, ¿no? En estos casos que ya tenemos el temporal encima o las lluvias encima, las altas humedades, el principal, hablando de rosa nuevamente, el principal factor o la principal enfermedad son dos enfermedades fungosas, la botritis, que afecta los pétalos, los, el daño es a nivel de pétalos, la espurulación en colores blancos se ve rojizo, se ven manchas rojizas, en colores rojos se ven espurulaciones blancas, literalmente deshace el, el, el pétalo, al decir, deshace, no te da presentación de calidad, no, no te lo necrosa, te lo, te deforma completamente la calidad de la flor y, pero no es para, la pero, como le llaman, pero no es para porque es un hongo altamente letal, puesto que si no, no, no monitoreas bien tus, tus camas de producción, hoy puedes tener una pústula en, en una hoja o en un pesiolo y al otro día ya tienes toda la cama y al tercer día ya tienes toda la, la, la nave, es algo parecido como a fusarium o como a los tizones en, en las, en las hortalizas, hablando de rosa, hablando de, por ejemplo, de claveles, de iris, de, de, de bulbos, fusarium, fusarium porque, pues, desde que tú lo, lo, lo plantas, los daños son, a nivel de, de raíz, o en el cuello de la planta que son problemas con, con el complejo de dumping off o amarillamiento y son pérdidas totales, sin, sin, si no, no hay un buen control, pues prácticamente es muy difícil contener el impacto que tiene que usar en sobre, sobre las, los, los bulbos. Ok, esas serían las principales enfermedades en cuanto a plagas que nos puedes mencionar. Plagas, araña roja, araña roja es un coco para los productores en rosa, en crisantemo, este, en polares, he visto un poquito en claveles, pero sí, 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 el coco son arañas rojas. Ok. Arañas rojas y después los, los gusanos, gusanos. ¿Existe alguna lista de productos autorizados para floricultura en México o se puede aplicar, digamos, libremente dentro de esta cuestión de mantener un, pues un nivel, ¿no?, para mantener la belleza y calidad de la flor? Mira, de haber una lista, te puedo garantizar que sí hay una, una lista de uso, este, de uso para limitantes, pero te puedo asegurar que los productores no lo, no lo siguen, no lo acatan. ¿Por qué? Porque te repito, es tal el grado o la exigencia, entre más bonita esté tu flor o entre más bonita esté tu producto, más vas a vender, más vas a tener clientes. Entonces, ellos buscan, en palabras de ellos es echarle de lo mejor, aunque me cueste, y muchas veces son productos etiquetas rojas, hablando de planes de enfermedades. Te puedo decir que hay productos que todavía usan el curanal, hay productos que todavía usan el ANAT, hay productos que usan el monitor, o sea, a diestra y siniestra, sin ninguna regularización. Pero es por eso, porque no está la demanda de tu producto final, que ellos no piensan, que sí debería de ser importantísísimo comenzar a fomentar el uso de insumos que son amigables con el ambiente, de insumos, de etiqueta verde, por ejemplo, de fungicidas biológicos, de insecticidas biológicos, pero es romper completamente con el paradigma de los medianos y pequeños productores. que poco a poco se tienen que ir haciendo, puesto que ya los estándares de mercado, si quieren ellos superarse, son más exigentes. O sea, si un pequeño productor quiere dar ese salto a ser mediano o conformarse en una asociación de productores, tienen que dar ese brinco hacia utilizar productos de etiqueta verde, hacia utilizar fungicidas biológicos, a tener todo un esquema a todo un protocolo de producción amigable con el ambiente y con ellos mismos. Ok, ya que mencionas los productos biológicos, ¿existe algo de floricultura orgánica completamente o no? No, 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 hablar completamente es hablar de totalidad, de un conjunto universo y eso es muy, muy difícil de lograr. Hablando de floricultura, te repito, porque está la presión que se tiene de las enfermedades que, como bien sabemos, el efecto comparado de un producto orgánico o biológico con respecto a uno químico, es, digamos, de lenta asimilación o es más tardado que el otro. Entonces, si tú tienes un problema, por ejemplo, con una peronóspora, si tú ya viste, hoy entraste y viste que tienes una pústula en un foliolo, tienes que aplicar un oxidado químico, porque si tú te vas, por ejemplo, con un sulfato de cobre, o si tú te vas con silicatos o así, con productos, digamos, un poco convencionales, pues ya tienes el problema ahí encima y pues prácticamente es jugarle al diablo, por así decirlo, porque el problema es que te puede salir de la mano. No hay como llevar una prevención, llevar un manejo preventivo y no esperarás que se te esté ahogando el niño para tapar el pozo. Cierto. Pero por parte de los, digamos, consumidores, ¿no existe esa presión como por ejemplo en hortalizas o berries de solicitar productos orgánicos? ¿Todavía no se llega a ese punto o crees que no se vaya a llegar nunca? No, sí, sí, sí se está haciendo poco a poco la conciencia. Primero, porque pues ya sí están viendo que poco a poco sí les están poniendo limitantes. Incluso hay limitantes indirectas, ¿en qué sentido? De que muchos productos ya no los están encontrando como tal o las formulaciones se están cambiando o le tienen que ver. Por otro lado, porque el sobreuso o el uso irracional es de un mismo producto que genera resistencia en lo que estás tratando por controlar. Existe, existe, ahí la llevan, ahí la llevamos, me incluyo, ahí la llevamos, pero sí, digamos que estamos en la transición de dar ese paso de lo, digamos, de lo convencional o lo tradicional a la producción sustentable. Ahí vamos, ahí la llevamos. A comparación de las actualidades, pues digamos que estamos los escaloncitos hacia abajo, pues ahí la llevamos. Ok, aquí me surge una cuestión no relacionada, digamos, con lo que hemos visto. Supe alguna vez que en Xochimilco había una persona que cultivaba flores para comer. ¿Esta crees que sea una tendencia que en algún momento se vaya a dar realmente de que la gente quiera comer algún tipo de flor o cuál es tu punto de vista de este aspecto? Mira, es una ventana de oportunidad sin lugar a duda. Te puedo decir que en Villeguerreo hay dos restaurantes que tienen ya platillos exóticos, hasta si le dicen ven a probar tu platillo exótico a base de flores. Pero sí, atrás del anuncio o del antito del anuncio tienen ahí el análisis de que pues las flores que están utilizando pues están libres de químicos. Sí, te repito, sí es una ventana de oportunidad. Ok. Y pienso que sí, sí se puede aprovechar, ¿por qué no? Muy bien. ¿Las flores de Villaguerrero se venden solo en el centro del país o hasta dónde llega a su comercialización? Que tú sepas. Mira, de lo que yo sé o de lo que yo sé o de lo que yo he tenido experiencia, la flor de Villaguerrero o la flor de esta zona se comercializa por ejemplo en centrales de abasto, en la de Villaguerrero, en la de Tenacinto, en la central de abasto de la Ciudad de México, en la central de abasto de Acapulco, en la central de abasto de Iguala, pero me he dado la grata sorpresa de que he encontrado productos florícolas de Villaguerrero en Mérida, en Catán, en Guadalajara y te estoy hablando de productores pequeños o medianos. Ya las empresas consolidadas, ya los productores asociados pues ya están dando el rinco, o sea ya son productos que trascienden la frontera. Pero a ver, explícame un poco ahí al respecto porque a mí de repente cuando yo veo flores no entiendo cómo yo las veo por ejemplo aquí en los Reyes Michoacán, a lo mejor vienen de Villaguerrero, cómo después de cuatro o cinco días, una semana de haber sido cortadas, cómo siguen estando frescas para su venta. Se cortan antes de su punto o se les aplica algo para que duren más. Buena pregunta, mira, respecto a, es un manejo, es todo un manejo durante todo el ciclo, ¿sí? El corte, dependiendo la flor, dependiendo el mercado, tiene un punto de corte, muchos le llaman punto látiz, punto A, punto W, son términos muy regionales, pero digamos que se cortan un poco prematuros, por así llamarlo, un poco, un poco cerrado, más no cerrado completamente, para que precisamente, pues te tenga una mayor vida en florero. ¿Cómo es que llegan así? Pues una vez tú cortas en el punto que se te indica, llamémosle punto lápiz o punto A, después de eso, por ejemplo, en el caso donde yo estoy, llega a empaque y se le hace una aplicación con un fungicida específicamente para botritis, para que precisamente cuando se hagan los paquetes y se guarden en cámaras frías, pues no tengas problemas o incidencias con la pudrición del pétalo de la flor. Y que una vez que sean sacadas de la cámara fría y lleguen a su lugar de destino, pues tengan uno, de uno a cinco días más de vida en florero. Pero es todo manejo, es todo manejo, y eso viene desde campo. Ok, sí, sí me imagino que debe ser pues todo un manejo para que te duren lo más posible, ¿verdad? Digamos, relacionada con la cuestión ya económica, la producción de flores, ¿sí es un buen negocio o es un negocio regular? Así es, sí es un buen negocio, sí es un buen negocio. Desafortunadamente este año no ha sido bueno, pero sí, sí es un negocio altamente rentable. Yo siempre he dicho que el campo es un negocio altamente rentable cuando lo ves con pasión, no lo veas como obligación, cuando tú lo ves como pasión, sí es altamente rentable. Y respecto a la producción de orquídeas, ¿se producen en Villaguerrero o todavía no? Muy poca, muy poca, en la empresa en la cual yo trabajo no contamos con producción de orquídeas, pero en Cuatepec Harinas sí hay producción de orquídeas, pero te repito, yo estoy prácticamente nulo en ese tema. Ok, ok, para la producción florícola necesitas algún permiso especial o algo digamos que te avale como floricultor o puedes empezar así sin nada. Pues, legalmente tienes que tener el cambio de uso de suelo, por así decirlo, porque pues generalmente o más bien toda la zona de Villaguerrero, Cuatepec Harinas, Trencindos, son digamos zonas forestales o catalogadas como forestales y se tiene que tener ese cambio de uso de suelo porque tampoco puedes llegar y desmontar o hasta así como así. Y hay muy poco, muy poco lo que realmente se tiene con como zona forestal ya es la parte muy más alta. Y como florícola pues te puedes ir asociando con las flor que es la asociación de floricultores de Villaguerrero y demás pequeñas asociaciones que existen ahí como para acaparar mayor mercado. Ok. En los últimos años ¿has visto un gran aumento en la venta de flor en México o por el contrario está como estancado el sector? No, pienso que va a la alza. Pienso que va a la alza. Sí debemos de cambiar te repito el diseño o el protocolo en el manejo de plagas y enfermedades pero sí va a la alza puesto que por ejemplo te estoy hablando que antes se dominaba o los cultivos dominantes eran clavel, polares, cristantemos y ahora en su mayoría son gerberas o rosas o sea sí está tomando auge específicamente esos dos cultivos si hay mercado o si hay ventanas de oportunidades nuevas y yo pienso pues mientras existan fechas como por ejemplo Día de las Madres Día del Amor y la Amistad y demás festejos que necesiten flores ahí va a estar el mercado esas son nuestras ventanas de oportunidades para nosotros los floristas a diferencia de los compañeros que se dedican a producir alimento ¿no? Sí, muy bien a ver ya coméntanos de una vez este ¿qué día gana en cuanto a venta de flores Día de la Madre o 14 de febrero? Híjole aunque entre en controversia este tiene mayor presión en febrero tiene mayor presión en febrero por las condiciones porque venimos en invierno ajá venimos en invierno venimos a recordar que la programación se hace a partir de enero perdón perdón en noviembre la programación y toda esa producción que sale para febrero la traes desde invierno son condiciones no tan favorables como las que se tienen para la flor que sale en mayo que tienes marzo abril con las condiciones óptimas ganas más en febrero que en mayo la producción en palabras de los productores la producción de febrero es de calidad no de cantidad y la producción de mayo es de cantidad no de calidad porque las condiciones las condiciones son más favorables tienes mayor cantidad de tallos florales pero pues ahora sí que pues todo el mundo tenemos mamá ¿no? entonces ahí está la ventana de oportunidad ok muy bien comentaste al inicio de la entrevista que tú estudiaste fitotecnia ¿cierto? así es así es egresé en el 2014 el departamento de fitotecnia de Chapingo ¿desde ahí estudiaste algo relacionado con floricultura o caíste digamos en esa cuestión laboral y fuiste aprendiendo? mira en mi formación académica traté de de que mis ejes o de que mi formación se inclinara más hacia la la floricultura tomando cursos educativos y demás ya después por azares del destino circunstancialmente llegué a Villeguerrero y pues de ahí en adelante he hecho mi experiencia muy bien entonces ya desde entonces ya estabas enfocado en trabajar en floricultura sí 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 pues te repito soy de Tomantico estoy a 40 minutos de Villeguerrero y pues ya como que uno va creciendo con con las flores en la cabeza muy bien oye este coméntame por qué a veces voy a estas grandes tiendas estos supermercados y ahí las flores están carísimas y de repente salgo y la florera en la esquina están por mitad de precio y parece ser que es la misma flor ¿por qué esta diferencia tan grande en precios? mira ahí sería ya meternos en cuestiones de de economía o de comercialización de comercialización específicamente más que nada por la por la cadena de de hoy si me fue la palabra de de distribución de distribución exactamente la cadena de valor que adquiere a través de la distribución y pues generalmente la yo me he topado con cosas así la flor que se vende en la florería tiene más calidad que la que está en los supermercados sí pero pues realmente lo que en digamos en supermercados ya aplican contratos comerciales ya son ya son términos más de de economía no son más netamente de producción pero si si es que si se trata de que la flor puede venir exactamente del mismo lugar y que simplemente en el supermercado es más cara sí 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 o sea no se trata de que esté comprando una una variedad restringida para supermercados y que sea más cara no 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 te puedo te puedo decir hablando Villeguerrero te puedo decir que una rosa puede estar en supermercados en grandes tiendas y a la par puede estar en la florería o en una central de abasto ok lo que cambia ahí es la cadena de valor que adquiere a través de la distribución a través de los distintos contratos mercantiles muy bien muy bien ramiro hasta aquí ha sido una entrevista muy interesante ya mi última pregunta para terminar es si yo quisiera convertirme en un floricultor con cuánta superficie necesito empezar y pues digamos cuántas variedades de flores mínimo necesito para tener éxito mira hablar de cantidad yo te puedo asegurar que con 200 metros cuadrados o con 100 metros cuadrados tú puedes iniciar a producir yo te puedo yo te yo conozco personas que tienen no más de 300 metros cuadrados y tienen hasta 5 variedades de rosa si entonces las limitantes las pone uno donde te puedo porque puedo tener 10 20 hectáreas no ya es digamos el extremo no soy no soy burgueso no soy hacendado por así decirlo pero las limitantes las pone uno tú haces rentable la la tierra tú puedes empezar con con 250 metros cuadrados y te levantas y hasta aquí la entrevista con Ramiro espero que te haya resultado interesante el tema sin duda hablar de floricultura es hablar de un aspecto de la producción agrícola bastante complejo y diverso debido a los múltiples cultivos que se pueden tener y también a las múltiples variedades dentro de cada cultivo pero bueno si tienes algún comentario me lo puedes dejar en las notas del episodio si te lo puedo responder yo lo haré si no con gusto le enviaré la pregunta a Ramiro para que te la conteste a la brevedad posible nuevamente agradecer a Ramiro por su tiempo espero que lo tengamos aquí pronto nuevamente para seguir hablando sobre floricultura a ti muchísimas gracias por escucharme recuerda que te espero el día de mañana con un nuevo episodio de Podcast Agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura